Los presuntos delincuentes llegaron hasta su casa, ingresando a la fuerza y amedrentando a la gente, cinco hombres armados a bordo de una camioneta. Secuestraron a un joven de 20 años en la colonia Loma Linda. Los presuntos delincuentes llegaron hasta su domicilio, ingresando a la fuerza y amedrentando a la gente para después sacar a Francisco Casas Urbina y llevárselo a golpes. Dos niños que estaban en el lugar de los hechos, Cristian, de 8 años y Rodrigo, de 9 años. Agarraron a sus hermanitas, de 1 y 2 años y se los llevaron al patio para protegerlos, pues temían por sus vidas. Eran cinco en una camioneta sin placas, eran cinco hombres en una camioneta blanca, no traía placas, uno se quedó en la camioneta y los otros se metieron por mi tío Paco, relataron los menores. Los hechos ocurrieron minutos después de las 21 horas de ayer, dando aviso los familiares al sistema de emergencias 911. Tras el reporte, elementos del grupo de reacción sureste así como policía investigadora de la Fiscalía General del Estado acudieron para entrevistarse con la familia y tomar conocimiento. También realizaron rondines por la zona pero no hubo avistamiento. Más información en el blog del narco.com